Celebremos con gusto señores, este día de placer tan dichoso En tus santos encuentres gustosa y tranquilo tu fiel corazón Vive, vive feliz en el mundo sin que nadie perturbe tu mente Te pondremos un laurel en tu frente, muchas conchas y perlas del mar Dios bendiga este día aventuroso y bendiga la prenda que adoro Que los ángeles canten en coro por los años que vas a cumplir Las estrellas se visten de gala y la luna se llena de encanto Al saber que hoy es día de tu santo, Dios bendiga este día de placer